Es un manejo imparcial del asunto. Yo les comentaba, sí es una tercera etapa del proceso de la auditoría y con esos resultados preliminares ya se acusó y ya se juzgó a una institución que tiene una plena credibilidad y un trabajo honesto e intachable. Son cuentas públicas de dos años. La universidad son 62 años que se ha construido y aunque hubiera una o dos personas, esas dos o tres personas o las que sean no representan a la totalidad de los universitarios.